La candidata presidencial de Fuerza Popular Keiko Fujimori aceptó el día de hoy la propuesta de Pedro Castillo para debatir el sábado 1 de mayo a la 1 de la tarde en Cajamarca. A través de su cuenta de Twitter, Keiko consideró que Castillo Terrones se sigue corriendo al poner nuevas excusas y condiciones y rechazar su propuesta para debatir el día domingo 2 de mayo a las 8 de la noche como lo había pedido Keiko Fujimori en un video. Aquí tenemos los mensajes de Keiko Fujimori en Twitter que dicen lo siguiente El señor Pedro Castillo se sigue corriendo y rehuyendo al debate poniendo nuevas excusas y condiciones y ahora sale con que no puede el domingo en la noche para que no vea todo el país en directo, pero a diferencia del yo no me corro. De esta manera Keiko Fujimori acepta la nueva condición para debatir el día sábado a la 1 de la tarde. Si quieres ver este debate en vivo y en directo no olvides suscribirte a canal peruano deportes, noticias y más. No olvides dejar tu comentario y yo me despido, nos vemos hasta la próxima.